¡Hey, tocho! ¡Pues es el tocho! Este artículo me lo han enviado a la página de T-Mark.com, una increíble página donde van a encontrar increíbles artículos, sorprendentes, precios y sobre todo envío gratis, así que no tienes ninguna excusa para no pedir ya mismo tus artículos directamente desde T-Mark.com que evidentemente van a estar el link apareciendo ahora mismo en la pantalla y en la descripción también van a encontrar el link para que se pasen y bueno, si quieren pidan sus artículos y también junto al link de este gadget, de este Gamepad que la verdad me ha superido bastante en su rendimiento. Vamos a aprender a cómo básicamente configurarlo, así que bueno, ya he traído aquí el motor, la Moto X, así que como es Android totalmente nativo no vamos a tener ningún problema para configurar el Gamepad ya que funciona extremadamente bien. Actualmente chicos, este está jugando la versión 4.4.2 KitKat que bueno, ya están viendo por aquí que sí que funciona bastante bien, ya están viendo por aquí la animación de Android y bueno, el típico mosaico ese que se puede elegir, pero bueno, no vamos a hacer mucho caso en eso y vamos a empezar a cómo configurar lo que sería el Gamepad. Así que primero que todo, encendemos nuestro Bluetooth, ahora sí, lo vamos a activar, esperamos a que se active y bueno, aquí ya están viendo que bueno, ya ha vinculado así, si te lo voy a desvincular para que ustedes vean básicamente cómo se configura esto. Bueno chicos, en lo que sería el instructivo y tal, igual voy a dejar aquí abajo en la descripción lo que serían los enlaces para que vean, vendría todo el manual directamente desde la página de internet. Este es el producto, dejaríamos pulsado primero la tecla X y luego pulsar repetidas veces la tecla Home y luego ya estaría esto y bueno, luego le daríamos aquí donde dice buscar y esperaremos a que, bueno que ya está viendo por aquí que ya está parpadeando, esperaremos a que nos muestre lo que sería el Gamepad, ¿no? Aquí aparece aquí, hay pega media Gamepad control, lo vamos a vincular, esperamos a que se vincule y ya está viendo que aquí ya está vinculando, vamos a esperar un momento que ya están viendo que eso está parpadeando y como podemos ver ya está vinculado, aquí es más aparece la parte de arriba en la notificación que dice hay pega media Gamepad control, usa este dispositivo para mantener su teléfono, en este caso no le vamos a hacer mucho hincapié a estas notificaciones, es más no le hagan caso y bueno, vamos a ver cómo se pondría esto de aquí, como ya están viendo, vamos a hacer una vuelta a 360 grados antes de iniciar con lo que serían las pruebas del GAMER, del GAMING y bueno, tenemos aquí primero, bueno ya está viendo por aquí que aquí ya se está moviendo, pad analógico, bueno el típico pad este de cuatro teclas, lo que sería el botón para producir música, ups, copyright, encontramos por aquí también lo que sería el otro joystick, que en este caso no funciona porque es ese que controla todo, este no, sino sería este de aquí, pero también funciona en los juegos, tenemos por aquí los que serían los botones, en este caso ya lo he apagado el bluetooth, ay, shit, bueno ya apagué el bluetooth por accidente y bueno, que menuda, menuda cosa que me pasa. Bueno pues como se me ha desconectado ya lo he vuelto a conectar y bueno pues ya funciona todo bien, así que vamos a dar por aquí una vuelta de 180 grados y 180 grados y aquí encontraremos dos pads, bueno dos pads, este dos, lo que sería L2, R2 y aquí encontraremos lo que sería el R1 y el L1, como podemos ver va bastante bien, así que vamos a jalar lo que sería la, bueno, que sería esto, la pestaña para poner lo que sería el dispositivo, encontramos para dispositivos de 5,5 pulgadas que ya sería un phablet y como podemos ver funciona muy bien, en el caso de tablets la verdad es que no van a entrar, o sea raramente va a entrar uno de más de 5,5 pulgadas, creo que un 5,7 es el tope que resiste este gamepad, lo que podemos hacer es jalar esto de aquí, como si nada y poner aquí lo que sería el dispositivo, la tablet, en este caso de esta manera y a jugar así con total seguridad y con total calma, entonces vamos a jalar la pestaña de por aquí y vamos a poner lo que sería el dispositivo en modo landscape Bueno pues ya lo he conectado y como podemos ver aquí ya tenemos dispositivo puesto, de esta manera queda bastante fijo, la verdad es que da un aspecto de como, no sé, una consola portátil de manera Android, así que vamos a probar por aquí un juego, un título que sé que muchos ya juegan, se trata del Dead, bueno del Trigger no, el Shadowgun Dead Zone, bueno esto da la vuelta, se pone al revés pero ya ahora mismo va a dar la vuelta y bueno cuando ya ha cargado el juego voy a aprender, bueno voy a hacer una prueba y como se configura esto en algunos juegos, ya que muchos juegos aquí no son compatibles, la mayoría si que son compatibles, por ejemplo los emuladores, la mayoría de todos funcionan, vamos a esperar que ahí está, ya se da la vuelta, los títulos como Shadowgun, los títulos como The Trigger, todo ese tipo de títulos funcionan y ya tengo por aquí que como ya lo tengo configurado, así que vamos a darle al botón de opciones, vamos a dar por aquí a donde dice Set Gamepad, aquí nos encontraremos lo que sería configurar los botones, en este caso si quiero digamos el Fear, que sería el de disparar, lo tengo con el botón este de aquí, que sería el R1, que sería entonces vendría así por defecto, entonces lo que teníamos que hacer sería pulsar lo que sería nuestra tecla, la pulsaríamos, este puede pulsar ahora mismo y como pueden ver ya se ha puesto botón R9 como yo lo tenía configurado, así que vamos a dar Close, todo eso lo vamos a hacer con los botones que tengan consiguientes, así que vamos a iniciar una partida de Deathmatch, a ver que tal nos va, si nos va mal pues mal y si nos va bien pues bien, creo que se está viendo bastante bien en la imagen, así que vamos a esperar a que cargue lo que sería el juego, ¿no? Bueno, ya estamos visualizando lo que sería la pantalla de Spawn, así que vamos a empezar a darle duro, que es también lo que ya lo vamos a mover, yo estoy presionando actualmente, bueno, vamos a ver si lo podemos matar a este, muy bien, yo lo he configurado así de esta manera, todo eso se puede configurar a su gusto, no solamente ustedes, esto se puede configurar de cualquier manera, como pueden ver la partida va algo laggeada, pero es por culpa del internet, no por el Gamepad ni nada, eso sí, como pueden ver funciona correctamente, todos los botones, vamos a una prueba rápida de botones, para que vean que sí funciona, vamos a spawnear, este sería este de aquí, 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 el Start, el de Pausa, el botón Home, que bueno, no vamos a pulsarlo porque evidentemente se va a salir del juego, vamos a ver si puede matar a este, no lo podemos matar y bueno, ya hemos muerto, pero como podemos ver, el título funciona sin mayor problema, así que básicamente sería esto chicos, sinceramente, pienso yo que es un muy buen Gamepad, excelentes prestaciones a un increíble precio, me parece que cuestan unos 20, bueno, no, la verdad no les voy a mentir, así que aquí abajo en la descripción van a tener el link del producto, para que ustedes lo vean, ya que no me actualmente, no me acuerdo de lo que sería el precio, pero la verdad es que está muy bien, así que recuerden que si les ha gustado este video, un buen like, se agradece un montonazo, suscríbete si no estás, te invito a que visites aquí abajo mi canal, para que estés al tanto de lo que subo y quieras ver alguna cosa que te va a interesar, pues ahí está mi canal, para que lo vayas a visitar, así que recuerden, yo soy Tocho y Trecho, ustedes son personas y vemos hasta la siguiente, hasta otra, wow, me voy a echar unas partidillas y esto va a empezar, esto duro, esto ya van a flipar, van a flipar. ¿Quieres enterarte cuando suba video nuevo? Únicamente tienes que hacer clic en el botón de preferencias de suscripción, y seleccionar la opción de enviar un correo cuando suba videos, y mostrar solo videos subidos en el feed, la princesa lo aprueba, hasta otra, andoydense.